Esta actividad es preparar té. Para esta actividad se necesita una jarra para preparar té o la jarra que tengan en casa, agua tibia, teniendo cuidado que el niño no se vaya a quemar, azúcar, un recipiente con la hierbabuena, la taza con el platito de la taza de té, una cuchara y un trapo para limpiar en caso de que se derrame el agua. La hierbabuena se coloca en el agua caliente, se tapa y se deja reposar unos 10 o 15 minutos, dependiendo del tiempo que la quieran dejar reposar. Una vez que reposó el té, el niño puede servirla en la taza para el té, tomando el trapo para evitar quemarse, ya que la jarra está un poco caliente. Posteriormente el niño retira la jarrita para que no se le vaya a caer y puede preparar con azúcar su té. Pueden utilizar hierbabuena, jengibre, manzanilla o cualquiera que tengan en su casa. El agua no debe de estar muy caliente, pero también lo pueden hacer de frío, es a su elección, tibio o frío. En frío tarda un poquito más en prepararse el té. Al terminar pueden tomar el té en familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!